Hola, soy la doctora Verónica Castellanos y hoy en el Día Mundial de la Hicartensión voy a compartir algunas recomendaciones sobre la toma correcta de la presión arterial. La mañana es uno de los mejores momentos para la toma de la presión arterial. Te sugiero hacerlo en ayunas antes de la toma de la medicación y recordar que 30 minutos antes no debes. Ni hacer actividad física, ni tomar café, ni fumar. La correcta postura para la toma de la presión arterial es sentado, con la espalda apoyada en el respaldo de la silla, erguido, pero los hombros relajados. El antebrazo tiene que estar apoyado sobre una superficie plana, de manera tal que el brazo donde vamos a colocar el manguito esté a la altura del corazón. Los pies tienen que estar apoyados y nunca las piernas tienen que estar cruzadas. El brazalete para la toma de la presión arterial tiene que ser el indicado de acuerdo al tamaño del brazo. Y se debe colocar a la altura del corazón, sobre el brazo, dos centímetros por encima del codo o del pliegue del brazo. Una vez hecho esto, procedemos a hacer la medición teniendo en cuenta que es muy importante estar en silencio y quieto. Se recomienda hacer tres tomas de presión arterial con espacio de cinco minutos entre cada toma y la presión arterial que vamos a considerar es el promedio de las últimas dos. Medir la presión arterial en forma regular permite el diagnóstico precoz de la hipertensión arterial, pudiendo tratarla antes de que cause complicaciones.